¡Gracias! Eso es un asco, pero dame esto. No lo vas a tocar hasta que lo lave. No espero que valga, ¿eh? Bajo el... Sí, sí, tenés razón, pero... Te ataco y te quedás en... Bueno, sí, pero... Mirá, estoy ocupada. Después te llamo, ¿sí? Dale, dale, beso. No, me hiciste todo. Me hiciste... Solo que me dejaste en mente. No lo vuelvas a agarrar hasta que lo laves. Pero esto es el colmo. ¿Vos me estás gastando a mí? Estoy todo aburrido. Quería jugar. No vas a ir a la casa de la tía, ¿eh? ¿Mamá? ¿Mamá? Mami Teddy me dijo que podía ir a lo de la tía ¿Es verdad? Mami Ma Ma Déjala dormir, Mati Estaba cansada Vení, vamos a ir a la tía Matias Tu mamá, ¿dónde está? Me trajo a Toby ¿Toby? ¿Quién es Toby? Un amigo